Este día se estará realizando un total de 250 pruebas. El día de hoy se toma la muestra. El día de mañana, probablemente, o dentro de 48 horas máximo, se le está notificando a través de un mensaje de texto o una llamada directamente del Ministerio de Salud. Máximo son 5 minutos, solo necesitamos que traiga su DUI o por lo menos que se pueda su número para poder tomar el registro de la persona. Exactamente, necesitamos que toda la población sepa porque es un virus que puede estar ahí, está latente, pues entonces necesitamos conocer la gravedad que pueda tener esta porque podemos tener un silencio epidemiológico y que podamos conocer cuál es la gravedad del municipio. Necesitamos que estos tipos de tamizajes se realicen constantemente y ya que tenemos la oportunidad de tenerlo y que es un proceso rápido, pues es indispensable que se lo realicen. Como cualquier parte de El Salvador puede estar, si está dentro de sus posibilidades de asistir, se le puede realizar sin ningún problema. También se puede realizar, ya no hay ningún problema, se le hace por las dos vías, tanto nasal como bucal. Puede realizar desde muy pequeño, desde menores de un año, hasta los adultos mayores.